Creo que más te genera temor de la maternidad. El post, viste, que todo el mundo te dice, mirá que no dormís más, los tiempos. Hay todo el mundo que dice, mirá, dormí ahora, mirá que después no vas a dormir más. Todo el día dicen eso. ¿Y a vos, hay algo de todo eso que te genera miedo? No. ¿O el parto en sí? No. No, bueno, yo... ¿Sobolescencia? ¿Podés decir no? Mirá, la verdad que... Yo calculo que, o sea, creo que el momento del parto debe ser súper fuerte. Alucinante. Alucinante, pero también. Yo creo que, no sé, esos días antes no voy a dormir y voy a estar como... Sí, con mucho miedo de qué iba a pasar, de qué voy a sentir. Sí, va a ser un momento de tensión, pero ojalá que lo tome de la mejor manera posible.